buenos días mi gente aquí estamos aquí recogiendo una boquilla de tierra una yarda como no sé cómo dicen ustedes una boquilla una yarda un scoop vale 16 dólares 16 dólares este vamos a rellenar un agujero aquí con unos clientes un trabajo de 1200 dólares aquí les voy a mostrar más al rato hoy es sábado 2 de diciembre aquí no vamos a parar tenemos que hacer dinero sin parar gente hay trabajo bastante trabajo ok bueno ya estamos aquí en el trabajo estamos llenando unos agujeres y un poco de limpieza allá atrás de la casa y luego vamos a cortar tres cypress cada cypress le vamos a cobrar 170 cada uno y son son tres entonces son 500 dólares aquí se va a quedar no vamos a quitar nada no vamos a llevar nada con nosotros aquí vamos a mostrar el trabajo con ustedes como les digo cobren lo que cobren porque si no van a cobrar mucho ustedes van a seguir perdiendo lo mínimo tengo que ganar 100 la hora porque tengo ayudante tengo que pagar muchos gastos también y luego si cobras un poco barato no vas a hacer nada de dinero así que todos los trabajos que yo hago yo no cobro por horas se trata de cobrar por trabajo así es ok acuérdense que estamos proporcionando un servicio de trabajo aquí nada es gratis si ustedes van a cobrar 20 dólares la hora si no es o 30 dólares no es porque ustedes acuérdense que hay empresas hasta paga 20 dólares la empresa hasta paga 20 dólares mejor regresen a trabajar en una compañía que paga 20 dólares la obertad pero si estás tratando proporcionando un servicio hay que cobrarle por trabajo o ganar 100 la hora ok acuérdense que estamos proporcionando un servicio de trabajo aquí nada es gratis si ustedes van a cobrar 20 dólares si ustedes van a cobrar 20 dólares la hora si no es o 30 dólares no es porque ustedes acuérdense que hay empresas hasta paga 20 dólares de obertad mejor regresen a trabajar en una compañía que paga 20 dólares la obertad pero si estás tratando proporcionando un servicio hay que cobrarle por trabajo o ganar 100 la hora ok estos son los agujeros que vamos a rellenar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y otro poquito allá atrás y luego le voy a mostrar el trabajo que vamos a hacer allá atrás vamos a cortar tres árboles 170 cada uno y aquí se va a quedar este trabajo son 1200 dólares no le hace si me va a llevar ocho horas todo el día pero trato de ganar 100 la hora o hasta más porque a veces se gana más depende ok bueno ya estamos aquí por atrás de la casa vamos a rellenar unos tres agujeritos y vamos a cortar tres árboles cypress 170 cada uno entonces son 500 dólares aquí se va a quedar todas las cosas que vamos a hacer aquí se queda no vamos a llevar nada con nosotros aquí les voy a mostrar el trabajo bueno aquí están esos tres si no pueden ver este vídeo claro pongan en 1080 aquí en la esquina estos son les voy a mostrar como son de diametro aquí abajo 170 apiece right here it's only three we're gonna cut them down and leave all the stuff here not not really big compared to chava did before when I started my business I underbid myself really bad aquí está la tierra ya llenamos un agujero aquí mira y falta otros tres más por aquí aquí está uno aquí está otro un poco aquí mira eso es todo y luego vamos a cortar este árbol aquí no sé no sé no es un árbol es una planta en flores creo eso se va a ir está otro aquí también se va a ir eso es todo mil doscientos dólares cuando me comencé mi negocio compré cosas nuevas porque no tenía dinero nada de dinero entonces siempre iba en el garaje o comprar cosas en yardas encontré un motosierro en 50 dólares y ese motosierro me duró un año y luego se malogró entonces ese motosierro se ha convertido grande se transformó se transformó como átomos prime aquí les voy a mostrar todos los herramientas que usó ese motosierro ya ya se malogró ya está en la basura ahorita pero ya pagó solo ya pagó todas las máquinas que yo tengo ahorita les voy a mostrar qué herramientas que máquinas usamos aquí estos son los motosierros que usamos aquí mira puro cangrejos naranjados por el estilo ms3 11 y luego el ms2 91 y aquí tenemos el soplador br 700 y aquí está otro combi 131 r y el t540 xp este motosierro si es caro se mira pequeño pero vale 600 dólares es importante tener uno cuando subes en un árbol un árbol grande porque esto no lo puedes cargar es pesado entonces tenemos esto y donde no se puede cortar ya dejas esto ajá aquí estamos tenemos la extensión se puede poner otro extra aquí mira para alcanzar un árbol un lo que puedes cortar como le digo yo compré un motosierro en 50 dólares se convirtió en estos mira estos son los que vamos a usar en estos árboles bueno vamos a empezar a trabajar ya espero que disfruten este vídeo suscribirse a mi canal comenten give me the thumbs up y acuérdense que nosotros estamos proporcionando un negocio así que cobren mucho dinero no van a cobrar barato y ganar menos para arriba gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo y 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 No, este Julio es una máquina para trabajar. No, 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 no. Facilito, ahí están los 170 dólares. Sí, 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 sí. Bueno, ya noqueamos uno, falta dos más. Tu seguridad primero, es lo más importante cuando haces un trabajo, cortar árboles, pero como estos árboles son pequeños casi no necesitamos cosas importantes pero siempre hay que estar seguro ok un saludo 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 ego mi, en mi propia experiencia. Pero ahorita llegó el momento que ahorita ya tengo mucho trabajo, entonces ya no necesito esos clientes porque hay veces me mandan mensajes como las 9 de la noche y quieren que hago esto o esto, esprayar este trabajo y qué pasó con este trabajo.